Hija de una decoradora y de un empresario. Nació en San Sebastián el 28 de octubre de 1978. Desde pequeña quiso ser actriz pero, a petición de sus padres, estudió dos años de dirección y uno de montaje. Para emprender estos proyectos se trasladó a Madrid y se matriculó en la escuela de Cristina Rota. Para poder sobrevivir trabajó de camarera e intervino en algunos anuncios publicitarios, nada más finalizar sus estudios. Joaquín Oristrel contó con ella para el filme Sinvergüenza con varios de los últimos actores de dicha escuela. Marta interpretó a Belén, una joven actriz que mantenía unas difíciles relaciones con su madre. En 2002, rodó La vida de nadie de Eduard Cortés donde encarnaba a Rosana, una niñera que se enamoraba del padre de un amigo de los hijos a los que cuidaba. Su actuación le valió una candidatura al premio Goya a la mejor actriz revelación. Ese mismo año trabajó bajo las órdenes de Manuel Gutiérrez Aragón en El Caballero Don Quijote, donde interpretó a Dulcinea del Toboso. Posteriormente, rodó Hay Motivo, donde participó en el filme colectivo que criticaba a la España del Partido Popular, y Frío Sol de Invierno, donde se puso en la piel de mimo. La unión de actores la recompensó con una candidatura al premio de Mejor Actriz de Reparto por ello. En 2004, estrenó Entrevivir y Soñar, en la que compartió un personaje enamoradizo con Carmen Maura, y Para que no me olvides, en la que encarnó a Clara. Por su papel en esta última Marta recibió una candidatura al premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto. Entre el estreno de la película y la candidatura, rodó Azul Oscuro Casi Negro el remake, así como la serie de televisión Vientos de Agua, protagonizada por Ernesto Alterio y su padre, Héctor Alterio. Al final del año obtuvo una candidatura al Goya en la categoría principal y a la medalla que, concede el Círculo de Escritores Cinematográficos. En teatro profesional debutó en 2007 con la obra Despertares y Celebraciones, que dirigía su maestra Cristina Rota. También en 2007 estrenó Casual Day, una comedia sobre las relaciones de poder en una empresa, y Las trece rosas. Una película dirigida por Emilio Martínez Lázaro que narra la historia real de trece jóvenes, asesinadas por Franco en 1939. En 2008 estrenó el clásico de William Shakespeare Hamlet, junto a Juan Diego Boto, encarnando el papel de Ofelia. También estrenó la película chilena Desierto Sur de Saúl Garry. En 2009 estrenó la película Siete Minutos de la directora Daniela Fejerman, una comedia coral en la que compartió reparto con Tony Acosta y Antonio Garrido entre otros. También estrenó Flores Negras, un thriller de suspense policial dirigido por David Carreras. Además, participó en la película Zelda 211 dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar. Su participación en esta película le llevó a ganar el Goya a la Mejor Actriz de Reparto el 14 de febrero de 2010. En 2011 estrenó la película Eva, un drama de ciencia ficción dirigido por Quique Maillo. También protagoniza Mientras Duermes, un thriller de suspense dirigido por Jaume Balaguero en el que participa junto a Luis Tosar y Alberto San Juan. Entre abril de 2011 y mayo de 2014 fue vicepresidenta primera de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, presidida por el productor y distribuidor Enrique González Macho. En 2012 participa en la superproducción Lo imposible de Juan Antonio Bayona. En 2013 protagonizó, junto a Kim Guitiérrez y José Coronado, la película Los últimos días. Una cinta apocalíptica ambientada en Barcelona y dirigida por David y Alex Pastor. Además, estrenó la película Presentimientos, que protagonizó junto a Eduardo Noriega. También hizo un breve aparición en la serie de época de televisión española Águila Roja donde interpretó a Eva, una enigmática dama de la que se enamora el protagonista. El año siguiente vuelve a coincidir con Kim Gutiérrez y estrena Sexo Fácil, películas tristes del director Alejo Flá. En 2015 estrena la película Hablar de Joaquín Oristrel. También graba El Incidente, serie de Antena 3 que sigue pendiente de estreno. En 2016 vuelve a la televisión protagonizando la serie dramática de televisión española La Sonata, Del Silencio, junto a Eduardo Noriega y Daniel Grao. Se trata de una adaptación de la novela de Paloma Sánchez Garnica. También ese año estrenó en el Festival de San Sebastián las películas El Hombre de las Mil Taras y... ¡Caleberiak!